Jocelyn Marte denunció este martes que desaprensivos le desplogaron de sus pertenencias en la urbanización El Silencio de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Ante las cámaras, narra lo sucedido. Que ayer al llegar a la casa de mi hermana, dos delincuentes, y fui a abrir la portezuela del carro, la parte de atrás del baúl, donde yo guardo mi cartera porque nunca salgo con ella. Cuando lo fui a abrir vi que tenía dos delincuentes detrás y me dijeron, ábrela, ábrela, ábre la portezuela. Y me sacaron la cartera, me llevaron todos mis documentos, me llevaron dinero que había y me llevaron todo. Entonces pasé por aquí a ver si alguno de los delincuentes la había traído. ¿Aproximadamente cuánto dieron efectivo? En efectivo no había mucho, había como 1.800 pesos, 2.800, algo así. Había mucha moneda, había, por ahí estaba todo el celular, un Galaxy 6, los lentes de sol, lentes caros. Un portamoledas también caro, había muchas cosas de valor ahí. ¿Dónde corrió este hecho? En el silencio. No sabía que aquí era tan frecuente, lo oía decir, pero no sabía que a mí me podía tocar. Me vi muy mal y me siento muy mal. Me sentí muy sola y muy desprovista de seguridad en este país. Me siento muy mal. Para LTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.